El programa de administración de empresas de Uni Magdalena renovó acreditación por alta calidad. El Ministerio de Educación Nacional emitió concepto favorable para otorgar a la Universidad del Magdalena la renovación de la acreditación de alta calidad de su programa de administración de empresas por cuatro años. Realmente me siento muy feliz, contenta y sobre todo orgullosa porque este logro da garantía de que nuestra formación profesional es de alta calidad. Seguimos avanzando, que se mejoró la calidad en los procesos y que nos estamos posicionando como uno de los mejores programas en la educación superior. Podemos seguir trabajando en equipo con estudiantes, docentes, coordinadores y directivos para seguir trabajando todo bajo una misma misión y visión, para lograr los objetivos. En el documento que certifica la renovación destacan aspectos como la correspondencia entre la misión y visión institucional y los objetivos del programa, el nivel de formación docente, el desempeño de los estudiantes en las pruebas AVERPRO 2018, la actividad de investigación, entre otros aspectos sumamente positivos. Cumplimos con todos los estándares y con todos los requerimientos del CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación. Con esta renovación de acreditación se vienen retos muy importantes en materia de renovación de currículo y actualización de competencias. Como resultado del ejercicio de autoevaluación salió un plan de mejoramiento que tiene unas acciones que busca que esas debilidades o esos aspectos que identificamos como aspectos de mejora podamos fortalecerlos a lo largo de estos cuatro años que tiene vigencia la acreditación y volvernos a presentar dentro de cuatro años para poder ratificar esa condición de calidad que hoy ha sido otorgada a nuestro programa. Felicito a los actores que fueron responsables de este logro y a todos los profesores también que hacemos parte de este programa. Hemos trabajado arduamente de la mano con nuestro director de programa, Yesid Cuello, cualificándonos día a día, trabajando arduamente para fortalecer la calidad de la educación de nuestros estudiantes de administración de empresas. El programa de pregrado adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas demostró en el proceso de visita de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación que ha logrado niveles de calidad suficientes para recibir este reconocimiento, hecho que llena de orgullo a toda la comunidad unimagdalena.